¡Ahí está! ¡Oh yeah! ¡Mariana Neng! En una etapa de la Vuelta a Ciclista a España. Mariano Rajoy en una etapa de la Vuelta a Ciclista a España y va de super malote total. Mira qué gafas de sol, mira qué pelazo. Aunque está cartoniano, ya clarea, pero por detrás pelazo. No me digas que no está maquinero a tope, a tope. Es verdad, si se parece a mi colega el Rulas cuando no nos afectan una semana. Ya, Patricia, deberías cambiar de amigos, ¿no? Pero bueno, pero sí, esta es la demás secretada del nuevo PP. Mariano moderno, más moderno, más rebelde, más chungo que nunca. Y para hablarnos de esto, del nuevo estilo, tenemos una conexión con el nuevo Mariano. Buenas tardes, Mariano. Tronco, me mola tu rollo, tronco, babuten. Es que ahora soy moderno y digo cosas, babuten. ¡Ah! Aquí estoy, de fiesta con la vasca. A tope. Sí, a tope. Pero no hay nadie ahí. Bueno, es que me han dejado un poco tirado los colegas. Pero esto es una rabe en toda regla. Una rabe. Ya, una rabe. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, 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 no, una rabe, una rabe. ¿Y qué pretende con esta nueva imagen, así yendo de rabe? Bueno, pues, como yo le saco ya tres puntacos al PSOE, pues con esto me voy a ganar el voto de los polígonos. Y lo va a flipar ZP. ¡Uh! ¡Ah! Tiquipan, tiquipan, tiquitumpan, pan. Oiga, y... ¡Cuca! ¿Está bebiendo, está privando un poco, bebiendo alcoholazo en la calle? Es mi priva, pero no, esto es agua. Pero con gas, ¿eh? ¡A lo loco, a lo loco! ¡Estoy desatado! Bueno, si hasta le he compuesto una canción al zapatero que se va a cagar de miedo. Mire. Sueño contigo, zapatero. Lo que digas a mí me importa un bledo. Lo vamos a petar. Sí, sí, sí. Sí, sí, en cualquier karaoke. Mire, los pelos, los pelos como escarpias. Ahora, dale. Don Mariano. Un cuadro. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? Don Mariano. ¡Que me lo agarras con la mano! ¡Hala! Es que, además de malote, soy un cachando. Muchas gracias, Mariano. Bueno. Muchacha, que te descompones. Bueno. Muchacha, que te descompones. ¡Hala!